Que Dios nos bendiga a todos los guerreros y guerreras de este canal de Guerrera Vlogs. Mi nombre es Luis para los nuevos y mi esposa. Mi nombre es Stephanie. Y pues ustedes saben, nosotros aquí hacemos vlogs de nuestra vida diaria. Y agradecemos a todos por el apoyo que nos han brindado durante todo este año. Y pues como ven ustedes, ¿qué es mi amor? Es Vlogmas, que significa que es videos todos los días durante diciembre. Y pues eso que hemos decidido con mi esposo. Ha puesto like, él antes ponía like todos los días, pero dejó de hacerlo. Y pues ahora va a empezar a hacerlo. En diciembre va a poner vlogs todos los días. Sí, y pues queremos darles a ustedes a conocer, a saber, ¿verdad? Yo sé que hay personas nuevas que quizás cliquean en los videos y vienen a vernos y dirán, ¿quiénes son estos? Pues nosotros somos Herrera Vlogs y aquí ustedes saben, durante todo este año yo he pasado por un proceso muy difícil. Pero estamos acá y gracias a Dios, pues vamos a darles a ustedes contenido. Vamos a darles recetas de comida. Vamos, ¿qué más les vamos a dar, Herrera? Vamos a hacer muchas cositas que tenemos en mente, pero no lo queremos decir. Porque por si pasan cositas y no podemos, lo queremos prometer. Pero sí queremos brindarles videos bonitos a todos nuestros lindos guerreros que siempre están ahí apoyándonos. Esto es para ustedes. Todo este contenido que mi esposo hace es para nuestras lindas personas que siempre están ahí apoyándonos. Muchísimas gracias. Y espero que este inicio del mes sea de bendición para todos ustedes, para sus familias. Y pues, no, hay que disfrutar de la vida, disfrutar este mes. Estos meses son los mejores para nosotros porque nos gusta, nos gusta el invierno, la lluvia, diciembre. Y pues rápido se van los meses, hay que disfrutarlo con nuestras familias. Así es, como dice mi esposa. Yo sé que muchas personas en estos momentos agarran vacaciones, se van con su familia, se van a disfrutar, ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno. Para eso son estas épocas, ¿verdad? Uno trabaja muy duro todo el año para que en diciembre, pues, hay que juntarnos todos en familia. Ustedes quizás en este canal estén viendo quizás videos que hacemos con la familia de mi esposa. Mi familia no les gusta salir en videos, por eso es que no, 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 no sale, ¿verdad? Yo respeto eso. Pero muchas gracias, de veras, de todo corazón. Agradecemos a las personitas de edad que se toman el tiempo de venir a ver 15, 20, o lo que sea de minutos, ¿verdad? A este canal y los vemos de todo corazón. Yo les agradezco desde el fondo de mi alma, ¿verdad? Quisiéramos sacar más a mis hijas, pero ustedes saben cómo está esto de YouTube. Así que, pues, ustedes van a estar viendo. Sí, sí, los vamos a sacar, ¿verdad, mamá? Vamos a sacarlas, pero no mucho. Y también queremos que sepan las personitas que tal vez se ponen tristes durante estas épocas. También personas que no tienen a su familia, de muchas situaciones, también que no tienen los ingresos para celebrar unas fiestas. Les deseamos que Dios los bendiga. Esperamos que Dios los bendiga siempre. Y, pues, aquí no se ven a nosotros. Tal vez no podamos hacer mucho, pero estamos aquí. Mi esposo está aquí para animarlos, porque él es más de ánimo. Y yo soy un poco más diferente. Pero no, siempre estamos pensando también en las personas que no pueden, porque hay personas que no pueden. No tienen los recursos tampoco, pero solo les podemos decir que siempre confíen en Dios, nunca pierdan la fe. Y, pues, todos los días van a ser mejores con fe. Y que Dios, solo confíen en Dios y Él es el único que nos puede ayudar. Así es. Dios me los bendiga también a las personas que están enfermas, que están pasando por una situación difícil. Dios me los bendiga. Yo sé que hay muchos que están en hospitales, que no se pueden mover. Dios es el mejor persona. Y, pues, por a veces uno dice, oh, pero nadie me escucha, ni Dios me escucha. Pero sí está escuchando. Él va a hacer todo a su tiempo, en su momento. Y, pues, aquí tenemos un ejemplo. Aunque muchos no crean, Él es un gran ejemplo. Y, muy pronto, no están haciendo un video así, explicando más desde el comienzo hasta el fin. Pero, ya, tenemos muchos videos bonitos. También queremos hacer muchas cosas de obras de caridad, videitos. Nomás es un, este, un, un, un premium, ¿cuál es? Un sneak peek. Y, queremos hacer también cosas, este, dándole a otras personas. Porque no es solo de, para adentro. Es, también, este, enseñar día de fiesta es también para dar. Es mejor dar que recibir. Y, pues, por a veces, aunque sea solo una palabra, aunque no podamos dar, este, eso le ayuda a muchas personas. Una oración. Una oración también. Son muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los lindos guerreros que, este, no los conocemos, pero nos apoyan. Y, también, tenemos a muchos que nos conocen y nos apoyan. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Y, pues, aquí estamos. Aquí estamos. Y, como dijo mi esposa, a muchas personas que están en este canal, ¿verdad? Han, han seguido, más que todo, mi historia, qué es lo que ha pasado, qué es lo que he pasado. Y, hay personas que me escriben y están en un proceso muy difícil. Yo les digo de que Dios está con ustedes. Solo tengan fe, paciencia, porque eso se necesita paciencia. Mucha paciencia. Yo sé, los familiares, hay familias que nos dicen, mi hijo, mi sobrino, mi esposo está pasando por esta situación. Entonces, decimos, mi esposa, le digo yo, pues, dale palabras de viento, porque ellos necesitan palabras de viento. Y, durante hoy, en todos estos días, nosotros vamos a hacerles videos así, porque me lo han pedido. Me han pedido que les hable desde el principio qué es lo que hemos pasado, qué es lo que he hecho. Pero, ustedes saben, el motivo de este mes es para disfrutar, para reír, quizás, sí, positivos. Quizás, tal vez, llorar, porque se llora, porque uno se recuerda cómo estaba antes y ahora cómo lo tiene Dios. Y eso es lo más importante, guerreros. Así que, gracias. Y, desde ya, si ustedes no nos van a ver hasta el otro año, pues, les mandamos un fuerte abrazo y felices fiestas a todos. ¿Verdad, mi amor? Ya. Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Y, pues, hay que disfrutar la vida, la salud, porque en un abrir y cerrar de ojos cualquier cosa puede pasar. Un día estamos bien y al próximo ya nos sentimos mal de algo. Yo, yo, este, soy testigo de eso también y, pues, solo les doy gracias a Dios por tenernos aquí, que nos dé fuerza, porque tenemos familia, que yo tengo mis hijas que son pequeñas y, pues, tenemos que estar bien para ellas. Y, pues, ya, Dios nos bendiga a todos y, pues, vamos a ser positivos en este mes. Positivos y guerreros. Y, como siempre decimos, no se les olvide de siempre sonreír y nunca rendirse. Never give up. Los queremos, gracias por haber venido y gracias porque van a estar con nosotros acá. Ya, los queremos mucho. Adiós.